Yo prometíste y no fue así Yo prometíste, me traicionaste y eso no tiene perdón Ahora vete, inténtalo, quizás encuentres otro nuevo corazón Ya no hay razones para regresar, ya no hay remedio ¿Por qué? Tú me dijiste mentira, ¿para quién te va a creer? Si tú metiste en la pata, ya no te puedo querer Tú me dijiste mentira, ¿ahora quién te va a creer? Si tú metiste en la pata, ya no te puedo querer Mentira, mentira, ¿quién te lo va a creer? Mentira, mentira, te pillé, te pillé mamá Claro que te cogí, claro que te pillé Vendrás a mí, pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acordará de ti Mentira, mentira, ¿quién te lo va a creer? Mentira, mentira, te pillé, te pillé mamá Adiós, que seas feliz, no esperes más por mí Si el tiempo ya pasó, fin del cuento Lo tuyo se terminó Que sea feliz, no esperes más por mí Ahora, coge la rodilla, mamita Mentira, coge la rodilla, mamita Mentira, coge la rodilla, mamita Mentira, mentira, te pillé, te pillé, te cogí La gente anda diciendo por ahí Que te pillé y te pillé, te sorprendí Mentira, mentira, te pillé, te pillé, te cogí Que lo que dice la limita de la esquina Que lo que dice Margarita mi vecina Que tú mentira, mentira, te pillé, te pillé, te cogí Ya se comenta en tu casa, que ayer te cogió Roberto Y hoy te pilló Tomasa Mentira, mentira, te pillé, te pillé, te cogí Te pillé, te pillé mamá, te sorprendieron Te pillé, te pillé, te cogí Te pillé, te pillé mamá Te pillé, te pillé, te cogí Por eso una palmadita pa' ti, mira Y una palmadita pa' mi sisi Y una palmadita pa' ti, ay Y una palmadita pa' mi sisi Mentira, mentira, mentirita conmigo no Mentira, mentira Yo te pillé, te pillé, te cogí Mentira, mentira Mentirita conmigo no Repítelo Mentira, mentira Te pillé, te pillé, te cogí Mentira, mentira Te pillé, te pillé, te cogí Ventiritas conmigo no Me pillé, me pillé, me morí